Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Daili, qué bueno que están por acá. Y chicas, chicuelos, muchos de ustedes, sobre todo por Instagram, que de hecho sea de paso, síganme. Si no me siguen, se los voy a dejar aquí abajito en la cajita de la descripción. Siempre me preguntan sobre el cuidado de mi piel. Y la realidad es que yo tengo dos rutinas totalmente diferentes, una para la noche y otra para la mañana. Pero en el día de hoy vamos a hacer la rutina de la noche. Que no solamente para la piel, sino también para el cabello. Y le quise traer esto porque es la última vez que me voy a hacer esta técnica por unos cuantos meses. Y eso es porque me gusta bastante hacerla única y exclusivamente en los meses en la cual hace calor. Porque dejarse el cabello mojado de la noche a la mañana, cuando las temperaturas bajan, real y efectivamente no es lo más recomendable para tu salud. Entonces, por eso me gusta desde que entra el otoño, que todavía está calientito, hacer esta rutina que es súper hidratante. Que es un acondicionamiento profundo para mi cabello. Así es que sin más ni más, pues vamos a verlo. Para esta rutina voy a estar utilizando este shampoo esfoliante de Eva YNC. Que contiene aceite de algán, sal marinas y enzimas de granada. Esto sirve para la acumulación de producto y dar el cabello totalmente limpio. Yo también voy a utilizar este tratamiento o mascarilla profunda que es sencillamente espectacular. Me encanta su contextura. Y luego de que me lave el cabello, me voy a poner la mascarilla lógicamente. Y aquí lo que vamos a hacer es layer, o sea capa. Voy a dormir con este tratamiento en el cabello. Y vamos a hacer el método del invernadero que consiste en que el tratamiento va a trabajar con tu calor natural durante toda la noche. Así es que me voy a poner un gorrito plástico, luego mi gorrito de satín y luego una bufanda. El orden de los factores no altera el producto. Lo importante es que te pongas suficiente layers. Y bueno, luego me cepillo mis dientes, chicas. Esta pasta colgate que contiene carbón activado es el real final. Esfolio mis labios y también luego me aplico este lapicito también de colgate en los dientes para que me ayude a blanquearlo. Este me gusta porque no me pone los dientes sensible y luego me pongo mis Invisalign retenedores para toda la noche. Y aquí les presento a estos productos que estoy amando sencillamente. Espectaculares todos y chicas, todos estos productos los utilizo en la noche. Esta rutina me toma un tiempito, pero la verdad es que vale muchísimo la pena. Lógicamente lo primero es lavar tu rostro. Este limpiador de Dr. Cenovia es espectacular porque te deja la piel suavecita. Voy a estar utilizando este cepillo de anisa que me gusta muchísimo también. Esto es para remover cualquier, cualquier sucito y sobre todo cuando se ha pasado el día uno con maquillaje. Luego aplico el tóner. Esto me gusta mucho porque me refresca bastante, pero sobre todo también me ayuda a remover cualquier, cualquier impureza que tenga. Luego me aplico el serum. Esto es totalmente espectacular. Este se absorbe muchísimo en la piel. Luego del serum es cuando yo utilizo para darme los masajes, sobre todo en el cuello, chicas. Si todos estos productos me lo aplico en el cuello y en el pecho. Pongo la lengua para arriba en el cielo de la boca, subo la cara como le estoy mostrando y me doy masajes hacia arriba en el cuello. Esto es muy importante para, ustedes saben, para mantener ese cuello súper firme. Este es el momento en la cual me pongo este cremita para los ojos. Y luego, pues, miren, chicas, esto es maravilloso. Esto es el retinol. Recuerden que el retinol solamente lo van a estar utilizando en las noches. Esto es muy importante. Si es tu primera vez utilizando retinol, comienza una vez a la semana y así tú vas poniendo un día y un día. Ya yo lo puedo utilizar todos los días. No tengo ningún problema. Y luego termino con un humectante. Y ustedes dirán, ¿por qué? Yo particularmente me encuentro el retinol un poquito fuerte para utilizarlo él solo. Entonces, si tú te pones un serum debajo y después una cremita arriba, pues, se siente bien rico. Y luego, pues, nada, medito un poquito, me entro en mis redes sociales, me humedezco mis labios y a mimir. Recuérdense que en la mañana tienen que sacarse el acondicionador y peinar su cabello como de costumbre. Miren qué bello me quedó mi cabello en el día de hoy. Me lo dividí en el medio porque ustedes saben que para de un lado me quedó, no me queda tan bonito, pero así me queda súper lindo. Para saber los productos que utilicé en el día de hoy, suscríbete a mi canal y activa la campana para que sepas porque son unos producticos nuevos, económicos y que me han gustado bastante. En la mañana, como te dije en el video, deberás de volver a lavar tu cara. Te puedes poner la crema para los ojos y una crema hidratante, lógicamente. Y luego vas a proseguir con el protector solar. Yo estoy utilizando también para el día siguiente una crema de Dr. Zenobia. Aquí también abajito te la dejaré saber, pero ya luego más adelante le haré una rutina más detallada de cómo yo comienzo mis mañanas para mi cabello y también para mi piel. Sobre todo ahora que comienzan a bajar las temperaturas y mi piel se tiende a poner un poquito más seca. Recuerda que todos los enlaces e información que yo piense que se me haya quedado mientras edito este video siempre están aquí abajito en la cajita de la descripción. Ahí también te dejo el enlace a todas mis redes sociales. Recuerda que tenemos canal de vlogs, TikTok, que lo divertimos muchísimo por ahí que yo hago mis travesuras. Instagram, Facebook, Pinterest, Twitter y todo lo que tú te puedas imaginar. Si quieres ver cualquiera de estos videos, simplemente tú tienes que hacerle click y así te quedas un ratito más acá. Comparte este video. Es la mejor forma que tú tienes de ayudarme porque así seguimos creciendo muchísimo más. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.